Cualquiera que viera estas imágenes que esté en el mundo de la tecnología creería que se trata de personas trabajando con Arduino, cuando de lo contrario son imágenes de proyectos realizados en WIRIN, un año antes de la supuesta creación de Arduino. En un curso en las instalaciones del Instituto de Ibrea de Diseño Interactivo en Italia, impartido por Massimo Banzi, el encargado del seguimiento de la tesis de Hernando Barragán, misma donde se plantea paso a paso la creación de WIRIN. Cuando el Instituto de Ibrea fabricó el primer conjunto de tableros de WIRIN, el costo probablemente fue de alrededor de 50 dólares cada uno. Esta fue una caída considerable en el precio de los tableros en aquella época, pero todavía era un costo significativo para la mayoría de las personas. En 2005, Massimo Banzi junto a David Meyes, un estudiante del Instituto en ese momento, y David Cuartielles agregaron soporte para el micontrolador Atmega 8, más barato a WIRIN. Luego copiaron el código fuente de WIRIN y comenzaron a ejecutarlo como un proyecto separado, llamado Arduino. No había necesidad de crear un proyecto separado, ya que con mucho gusto los habría ayudado y desarrollado soporte para el Atmega 8 y cualquier otro micocontrolador. Había planeado hacer esto todo el tiempo, declaró Hernando Barragán en el año del 2016. En la imagen podemos visualizar una foto de Carmen Franinovic, ex estudiante de IDI, de 2002 a 2004, probando un sensor de estiramiento para una lámpara en marzo de 2004, donde se pueden visualizar las notas de Barragán sobre el soporte a otros micocontroladores. WIRIN y Arduino compartieron muchos de los primeros desarrollos, realizados por Nicolás Zambetti, un ex alumno del Instituto, de la misma clase de David Meyes. Por un breve tiempo, Nicolás había sido considerado miembro del equipo de Arduino. Casi al mismo tiempo, Yarluncar Matrino fue consultor de SERP, la fábrica de placas de circuito impreso en Ibrea, donde se fabricaron las primeras placas de WIRIN. Se unió al equipo de Arduino para ayudar con la fabricación y el desarrollo de hardware. Entonces, para reducir costos, Gianluca, con la ayuda de David Cuartielles, desarrolló hardware más barato para utilizarlo en el Atmega 8. Aparentemente, este es el primer prototipo Arduino, llamado WIRIN Lite. Se cree que Máximo Banzi diseñó este modelo. Este otro es Arduino Xtreme versión 2, segunda versión de producción de las placas USB Arduino. Esto ha sido diseñado adecuadamente por Gianluca Martino. Hasta el día de hoy, no se sabe exactamente por qué el equipo de Arduino copió el código de WIRIN. También fue desconcertante por qué no invitaron a Hernando Barragán a trabajar en el proyecto. Aunque Barragán estaba perplejo porque el equipo de Arduino copió el código, continuó con el desarrollo en WIRIN y casi todas las mejores que se habían realizado en WIRIN por él y por muchos colaboradores se fusionaron en el código fuente de Arduino. Barragán trató de ignorar el hecho de que todavía estaban tomando su trabajo y también se preguntó el por qué sobre la redundancia y el desperdicio de recursos en la duplicación de esfuerzos. A finales del 2005, Barragán comenzó a trabajar con Cassie Reas en un capítulo del libro Processing, un manual de programación para artistas visuales y diseñadores. El capítulo presentó una breve historia de la electrónica en las artes. Incluye ejemplos para la interfaz de procesamiento con WIRIN y Arduino. Presentó esos ejemplos en ambas plataformas y se aseguró de que los ejemplos incluidos funcionaran tanto para WIRIN como para Arduino. Un punto a tomar en cuenta es la evidencia que existe de que el team fundador de Arduino tuvo interacción previa con la placa creada por Hernando Barragán antes de comenzar con el proyecto de Arduino. En esta imagen se puede visualizar a Massimo Bansi enseñando con WIRIN en el Instituto de Ibrea en el año del 2004. David Meyes fue estudiante en IDI de 2004 a 2005. En la imagen, una versión borrosa de David Meyes ha aprendido computación física con WIRIN en 2004. En enero del 2005, el Instituto de Ibrea contrató a David Cuartielles para desarrollar un par de placas enchufables para la placa WIRIN para el control del motor y de la conectividad Bluetooth. Otro momento clave para el proyecto de Arduino fue el documental de 2010 Arduino, escrito y dirigido por Raúl Alaejos y Rodrigo Calvo. Este es muy interesante, especialmente viéndolo después de conocer la información aquí planteada. Creo que la idea de hacer un documental es muy buena, especialmente para un proyecto con una historia tan rica. Aquí hay algunas partes que presentan algunas contradicciones interesantes. Y luego, cuando Hernando hizo WIRIN, empezó a descubrir cómo podemos hacer la plataforma más fácil, más fácil, más fácil de usar. Y luego, empezó a implementar la whole cosa como un proyecto de open source. Queremos que sea open source para que todos pudieran ayudar y contribuir. Aquí se sugiere que WIRIN era de código cerrado. No era una opción que fuera de código cerrado. Además, la insinuación de que facilitaron el software es engañosa, ya que nada cambia el lenguaje de programación entre Arduino y WIRIN. En el medio de esto, me conocí con David Quartielles, quien me empezó a ayudar en el proyecto y se convirtió un gran contribuyente. Y luego, juntos, hicimos el primer hardware Arduino. Luego, tenemos David Mellis, que se convirtió a escribir el software. Luego, Tom vino a entrar como un administrador. Y, finalmente, Gianluca vino a entrar como la persona que se podía fabricar el board. Y, finalmente, se convirtió en un proyecto que se convirtió en un proyecto que se convirtió en un proyecto que se convirtió en un proyecto. David aparece aquí como autor de un proyecto que completó la semana pasada y convence al director de IDI para que lo ofrezca de forma gratuita. Entonces, pasamos a discutir lo que nos gustaría tener, a discutir cómo hacerlo. Y, en el momento en que empezamos a discutir cómo hacerlo, Máximo había hecho algunos experimentos con una tecnología, yo había hecho experimentos con una tecnología diferente. discutimos sobre qué era lo mejor. Y decidí, por mi parte, probar la tecnología que tenía Máximo, porque era mejor desde un punto de vista de la compatibilidad con diferentes sistemas operativos. Revisé el hardware, encontré un par de bugs, lo arreglamos y, bueno, ya nos pusimos a hacer placas. Es decir, el proceso de, desde el momento en que empezamos a trabajar en serio, a tener una placa fue un proceso de dos días. Y el resto fue ya software.